Muy importante, muy lindo, porque las chicas tienen mucho entusiasmo por esto. El año pasado se fueron recontentas, así que para mí, feliz, y para ellas también. Fíjate vos la cantidad ya que hay. ¿Y esta cantidad de gente tiene que ver justamente con la necesidad que hay de información? Exactamente, con la necesidad de información, la necesidad de aprender, la necesidad de tener, hacer cosas para su familia, también para hacer algo para progresar, formar, armar algo. ¿Cómo ha sido la experiencia anterior? Buenísima, buenísima. Buenísima porque las chicas aprendieron mucho, por ser que hemos tenido muchos contratiempos, pero aprendieron mucho y creo que este año, si todo sale como pensamos, va a ser mejor. Este año tiene la particularidad de que va a haber nivel inicial e intermedio. Intermedio, así que va a estar buenísimo, muy bueno va a estar. ¿Qué contenido se brindan? El contenido del primer módulo se brinda un contenido básico, es de aprender todo lo que sea manual y máquina y moldería. Y ahora el segundo es como para terminar, empezar a armar ropa, por ejemplo, sacos, pantalones, ya es otro nivel. ¿Es necesario que traigan conocimientos previos, por ejemplo, la gente de nivel inicial, que tengan máquina? No, nada, nada, nada. Aprenden, el año pasado había algunas que no sabían enhebrar una aguja, no tenían ni idea y ahora es increíble. Las del año pasado fueron espectaculares, las que terminaron fueron espectaculares, así que espero que este año también. No solo que asimilan conocimientos, sino que también es una propuesta de salida laboral, porque muchos a partir de esto tienen herramientas para hacer trabajo. Tienen herramientas para hacer trabajo, sí, sí, lo que quieran hacer. Así que eso según depende de ellas. Hay muchas que quieren para ellas nomás, pero hay muchas que tienen chicos y tienen familia grande y dicen, a mí me sirve. Y hay muchas que quieren para emprendimiento. ¿Qué nivel de gente ha venido? ¿Qué perfil de personas? ¿Son madres? ¿Son gente grande? ¿Gente joven? ¿Qué ha encontrado en esa primera experiencia? Hay de todo, vinieron muchas chicas jóvenes y ahora veo que hay gente grande también, nivel intermedio.